Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Piubedi y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un pan de miel super, super rico. Para empezar nuestra receta, vamos a poner en un bol una taza de miel, una taza de azúcar morena y una taza de azúcar refinada. Vamos a mezclar bien todo eso y vamos a reservar. Ahora vamos a hacer un té. Este té que vamos a hacer es un té con las especias para dar sabor a nuestro pan de miel. Entonces acá yo tengo una taza del agua, voy a agregar media cucharada de canela en polvo, después yo voy a agregar un cuarto de cucharada más o menos ahí, una cucharadita en la verdad de clavo en polvo y acá también voy a poner un poquito de nuez moscada y anís rallado, ¿sí? Rallado. Entonces yo voy a llevar esta mezcla al microondas por un minuto, después voy a sacar y voy a agregar a nuestro azúcar y nuestro miel. Voy a mezclar bien y después vamos a agregar acá tres cucharadas de chocolate en polvo, ¿sí? O también cacao. Vamos a mezclar bien y después vamos a agregar cuatro tazas de harina de trigo. Vamos a mezclar. Y por último, para finalizar nuestra receta, vamos a agregar acá una taza de la leche tibio y también una cucharada con una cucharada de bicarbonato de sodio. Vamos a poner el bicarbonato de sodio en la leche y después vamos a agregar en nuestra masa de pan de miel. Y acá tenemos nuestra masa de pan de miel lista. Con esta masa usted puede hacer pasteles de miel, puede hacerlos individuales para venta o acá yo voy a dar una sugerencia que voy a asar en un molde un poquito distinto. Este molde cuando se hace el pastel o el pan de miel acá, ya se sale con un hueco en el medio para ponernos, rellenar. Entonces, en primer momento vamos a untar con el desmoldante todas las piezas de nuestro molde. Después yo voy a hacer el montaje de él con este caño en medio, ¿sí? Vamos a poner nuestra masa, dejar solamente un dedo acá sin masa para que él va a crecer. Después vamos a cerrar este molde y vamos a ponerlo en el horno precalentado por 180 grados por cerca de más o menos unos 30 o 40 minutos. Después de eso, vamos a sacar y vamos a dejar enfriar muy, muy bien para sacar del molde. Es muy importante sacar solamente cuando esté frío porque lo que pasa es que si se saca con el pan de miel caliente, él se aplasta, ¿sí? Eso es muy importante. Después de eso, vamos a sacar del molde. Voy a poner acá en una manga pastelera una boquilla, una duya de estrella. Voy a poner dulce de leche adentro y después voy a rellenar la mitad y después la otra mitad con este dulce de leche. Voy a derretir acá cerca de 150 gramos de chocolate, que es una cobertura fraccionada, en la verdad. Voy a derretir en microondas y después voy a poner arriba de nuestro pan de miel. Para terminación, voy a hacer algunas estrellitas con la duya acá en la parte de arriba y hacer decoración con cerezas que están en almíbar acá para hacer la decoración. Entonces, esta es una sugerencia para usted hacer su pan de miel, pero usted puede hacer como quieras. Esta es una receta muy sabrosa y también muy sencilla de hacer. Y si usted quiere, te gusta pan de miel o no conoces, me deje un comentario que yo quiero saber si en su país las personas hacen esta receta. Y si usted gusta de miel y de especias, tiene que hacer esta receta que va a encantar con el sabor que va a tener. Y acá, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos para vos. Ah, y si usted también quiere hacer para venta algunos cupcakes, por ejemplo, acá en la descripción yo tengo un regalito para vos, que es un ebook con 21 recetas de masas rellenos y coberturas para cupcakes gratuito. Solamente es clicar en enlace y descargar ahora mismo.